This is the remix, DJ Lore, bombas, la elegancia Y yo me cansé de respetar tan frente Tú y yo, no ves que ya no te quiero No ves que ya no me importa Anda, vete con tu madre Que es la que a ti te soporta ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que es? Que él lleva de nuevo dando tumbao Tum, 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 tum Ahora, tú, papé, lo que se siente Te tocará lo que diga la gente Tú no me arrepentaste y te lo digo de frente Yo voy a hacer lo mismo que sé que te duele Si tú me desconocas como eres tú No vas a guardar ese gato y su frente Y yo me cansé de respetar tan frente Tú y yo No ves que ya no te quiero No ves que ya no me importa Anda, vete con tu madre Que es la que a ti te soporta Soporta Sop, so, 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 soporta Te, 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 te soporta Ahora, tú, papé, lo que se siente Te tocará lo que diga la gente Si no me respetaste, te lo digo de frente Yo voy a hacer lo mismo, que sé que te duele Si tú me desconoces, te mueres Tú no vas a aguantar ese gacho en tu frente Y yo me cansé de respetar tu enfrente Tú y yo Y ya lo ves, ya lo ves Y ya lo ves This is the Remix Vigilore Bombas